Hermoso Dios, vengo ante tu presencia y me pongo de rodillas esta mañana para darte gracias porque permites que mis ojos se abran una vez más y por este hermoso regalo que es la vida. Te pido que me des la bendición de disfrutar todos estos momentos y compartirlos con la gente que más amo. Quiero agradecerte también, bendito Señor, porque pones tu mano milagrosa sobre la vida de mis familiares y porque siempre estás pendiente de las necesidades que puedan pasar. No te apartes de ellos ni de sus corazones, limpia sus culpas y aliviana la carga de sus preocupaciones para que solo piensen en alabarte y adorarte. Dios precioso, danos la posibilidad de mantener una oración conjunta y aumenta la fe que tenemos de caída. Ayúdanos a comprendernos y a estar unidos ante la adversidad para fortalecernos con en tu amor y buscando consuelo en tus brazos. No nos desampares en este día, cuida nuestras rutas si salimos de casa y haznos volver con bien a nuestro hogar. Guíame por el camino del bien y por el sendero de la rectitud, oh dulce Señor. No permitas que mis fuerzas se desgasten y dame la sabiduría para discernir qué opciones son las mejores para mi vida. Aunque el camino se ponga difícil y pedregoso, no permitas que me quede detrás. Mantén mi cabeza a flotes y la tormenta del mar se torna oscura y tenebrosa. Sana las grietas de mi corazón y las heridas que tiene mi alma, oh poderoso Señor. Sé el médico que necesito para superar este mal físico que pueda tener. Ayúdame a recuperarme y a renovar mis fuerzas. Todo lo dejo en tus manos, Señor, porque sé que sólo Tú puedes hacer cosas maravillosas. Que Tu gloria se manifieste, Padre bendito, en las victorias que me darás este día. Que Tu gracia se haga presente en la abundancia y la prosperidad en mi trabajo. Que Tu misericordia perdone mis faltas y lave las culpas de mi alma. Hoy, amado de mi corazón, quiero dar un paso más para conocerte. Quiero acercarme a Ti y poder entender Tu gracia. Poder sentir Tu amor de cerca y así poder hablarle de Ti a los demás. Úsame hoy para sembrar Tus promesas en los corazones de mis hermanos. En los corazones de los que quieran saber de Ti e ilumina mis palabras para poder llevar Tu mensaje de amor y de paz. No puedo iniciar la mañana sin tener Tu presencia en mi corazón. Pido que vengas a tomar el control de todas mis acciones. Que mi mente piense con Tu sabiduría y que mi corazón actúe con esa valentía que sólo puede darme Tu espíritu. Señor mío, cuida mi sendero y no permitas que me desvíe del camino que tienes trazado para mí. Te doy las gracias, Señor bendito, porque tengo la confianza que mis oraciones llegarán hacia Ti para ser escuchadas y que me concederás todo lo que te. Pido a su momento y por las razones correctas. Ahora me dispongo a empezar mi día lleno esperanza y de ilusión. Quédate conmigo en cada paso que dé. Todo esto te lo pido en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Amén.